Rompela como tú sabes Prepárate Te provoca Un chuchu guasi con tamarindo ¿Sabes quién viene? ¿Quién? El Sammy, tu ídolo moroche ¿Te acuerdas de? ¿Todo listo? El Sammy va a ser todo Se hace videoplisa famosa ¿También sabes qué te acuerdas? De tu ex ese loco Que lo fue a buscar a Sammy ¿Te acuerdas hacerle la bronca? Yo estoy aquí por ver el show de Morochita Quiero hacer mi vida contigo Te quiero en mi vida y para mi vida Era cierto ¡Visteo de mierda! ¡Es el Sammy! Se tira a la mujer que le da la gana ¿No te gustaría relajarte de otra manera? Cuando el río suena Piedras traen ¡Y todo rico! El camarín lo traen Rico lo traen Kibidibidumbo Kibidibidumbo El camarín lo sabe Kibidibidumbo El camarín lo traen Kibidibidumbo ¡Oh, yeah!